Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Por tercer día consecutivo, vecinos de la colonia Fidel Velázquez en el poniente de Morelia mantienen bloqueado el carril lateral de la avenida Madero en rechazo a la puesta en operación de un gasoducto que transportará gas natural desde la intersección del libramiento poniente a la colonia industrial Somos todos que no estamos de acuerdo y sobre todo porque se ha metido a engaños a engaños desde que pensaron a trabajar, fue engaños diciendo que era cableado para cableado de luz que era para el agua y el chiste que nunca se nos dijo la realidad Los colonos argumentan que puede ocurrir una desgracia ante una eventual fuga del energético Protección Civil Municipal aclaró que no ha autorizado el funcionamiento de la obra porque la empresa constructora Gas Natural de Uruapan no ha presentado el peritaje que garantice la calidad de la tubería En lo que a nosotros respecta, nosotros tenemos detenido ese trámite y ahí están en un proceso con desarrollo urbano debido a que a nosotros a Protección Civil esa empresa todavía no nos cubre los requerimientos de seguridad En el 2011 fueron instaladas las tuberías que corren por la avenida Madero Poniente luego continúan por héroes de Nocupétaro hasta llegar a la colonia industrial cuando fueron colocados los tubos no hubo la firma de conformidad de los vecinos Inclusive que uno de los requisitos que les pidieron fueron las anuencias vecinales cosa que ninguno de nosotros hemos dado La anuencia vecinal no la tienen, por lo menos y sabemos que así como no la tienen de nosotros hay de algunos otros lados que tampoco la tienen Protección Civil de Morelia asegura que para emitir el dictamen de vulnerabilidad y riesgos necesita el peritaje de inspección de la Unión Verificadora de Gas la cual no se ha expedido hasta el momento La Unidad Verificadora de Gas, él nos proporciona una carta de corresponsabilidad donde él asume esa responsabilidad de que esa construcción está bien hecha Entonces ahorita yo no te puedo decir porque no tengo esa información en mis manos Los vecinos aseguran que no quitarán las piedras con cal que bloquean uno de los carriles por donde pasa el gasoducto porque temen que ocurra una desgracia Dijeron tener la certeza de que la empresa constructora ha operado desde el principio a base de engaños Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez La Unidad Verificadora de Gas